¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Congresistas del país apoyan la campaña Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo. En el Semanario Obrero, el senador Jorge Robledo habla de la importancia de defender a Ecopetrol en la entrevista del día. Detalles de la gran jornada del paro nacional convocada por las centrales obreras. Trabajadores de Impala resultaron agredidos tras enfrentamientos con el ESMAD. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La Unión Sindical Obrera Uso y Justicia Tributaria hicieron lanzamiento de la campaña Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo. A este propósito se unieron siete partidos políticos que coinciden en que la estatal petrolera debe seguir siendo de todos los colombianos. Unidos por Ecopetrol tiene como objetivo evitar la privatización de esta empresa, teniendo en cuenta que es la más importante del país. El lanzamiento oficial de esta campaña se hizo en Bogotá. Hemos lanzado una campaña nacional aquí en Bogotá, Unidos por Ecopetrol defiende lo que es tuyo. Tenemos una preocupación por lo que viene ocurriendo con la empresa colombiana de petróleos. Hay un proceso sistemático de debilitar la unidad de empresa. Ecopetrol maneja cuatro líneas fundamentales que son exploración, producción, refinación y transporte. Se han venido creando empresas filiales. Este mes nomás se creó la empresa filial para que maneje todo lo relacionado con exploración costa afuera. Se anunció en producción la venta y el cierre de campos. En refinación la refinería de Cartagena está siendo manejada a través de una empresa filial. Es decir, la refinería de Cartagena se entregó a una filial. En transporte, CENIT es la empresa filial que está manejando todos los activos del transporte. En estos momentos hay un estudio de una firma especializada de consultoría que seguramente va a sugerir que la vicepresidencia de transporte pase integralmente al control de CENIT. Es decir, nuestra empresa se viene fraccionando, dividiendo en pedazos y eso facilita una posible venta de Ecopetrol como ocurrió con CENIT. Por eso hemos lanzado esta campaña que busca sensibilizar a la opinión pública nacional a todo el país. A este propósito liderado por la USO y Justicia Tributaria se unió un grupo de congresistas de los partidos Liberal, Conservador, Polo Democrático y Alianza Verde quienes mostraron su apoyo a esta iniciativa con el fin de impulsar una agenda en contra de la privatización de empresas públicas y de los activos de Ecopetrol ante las intenciones del gobierno nacional de venderla. Tenemos el temor de que el gobierno la quiera vender. Está vendiendo, como vendió Isagen, los mejores activos de propiedad estatal o de mayoría estatal por un puñado de dólares, tratando de tapar el hueco fiscal de una manera irresponsable. Entonces esto hay que defenderlo y una de las cosas que hay que hacer para defenderlo es aprobar una ley que obligue a que cualquier venta de un activo estratégico, de un activo de importancia grande para el Estado, el Ejecutivo no lo pueda vender solo, lo tenga que vender previo al concepto del Congreso. Si eso hubiera sucedido así, tendría la seguridad que en el Senado no habríamos aprobado la venta de Isagen. Había una posición absolutamente mayoritaria en contra de la venta de Isagen. En el plan de desarrollo se demostró que era el 80% que estaba en contra de la venta de Isagen y sin embargo el gobierno lo vendió, porque no hay una norma que obligue a que necesite un concepto previo para tomar una decisión de esta naturaleza. Lo que nos toca a los senadores, muy comprometidos con el proyecto de ley Isagen, el proyecto que esperamos que todo el Congreso se apropie y hagamos los cuatro debates, y surtan los cuatro debates este semestre, porque realmente esta sería una herramienta para proteger cualquier venta del patrimonio público sin una verdadera planificación, sin una motivación clara y sin un ejercicio de responsabilidad del gobierno que exigiría el Congreso. Entonces realmente esa es la prioridad de los congresistas y por supuesto hacer todos los debates políticos en torno al tema de Reficar, el tema de Ecopetrol y el tema de la venta del patrimonio público. Ecopetrol es una de las entidades del Estado que más le genera ingresos, es un activo, el más importante de Colombia y por lo tanto tenemos la obligación de defenderlo. El evento realizado en la capital de la República logró reunir a presidentes de diferentes organizaciones sociales y sindicales del país, dejando a un lado las diferencias políticas, pues está claro que para conseguir el objetivo debe prevalecer la unión. Para nosotros es muy importante, supremamente importante, que se desarrolle una poderosísima industria petroquímica en Colombia. Y es muy importante que se desarrolle esa industria petroquímica porque necesitamos que en este país se produzcan los fertilizantes que necesitan. Porque no hay la menor duda que habría un consenso en torno a la defensa de Isabel. El Congreso de la República prácticamente no tendrá esto. La sociedad civil, los movimientos sindicales, los partidos políticos, y por encima de eso se impuso la dictadura del equipo económico del gobierno y condiciones para los secretarios y los sectores. Creo que este nuevo llamado en torno a defender una empresa como el petróleo nos interesa a todos. Más allá de anunciar al presidente de la Uso, de vivir a este tipo político, de tipo ideológico, aquí en lo que se trata es de defender algo que es nuestro, que es el tema de un recurso tan importante como el petróleo a través de nuestro trabajo de la empresa que es eminentemente colombiana. El Comité Cívico en Defensa del Plan de Modernización de la Refinería de Barranca Bermeja también estuvo presente en este evento realizado en el Club de Ejecutivos de Ecopetrol, pues que este proyecto se realice es una necesidad no solamente para el puerto petrolero, sino para todo el país. El gobierno nacional tiene que estar atento a estas manifestaciones, que todo el país, todos los estamentos cívicos, sociales, económicos y políticos del país están iniciando por la defensa de una causa que es de todo. Nosotros obviamente desde lo local nos interesa mucho lo que es el proyecto de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, pero también sabemos que ese proyecto va atado a lo que es la defensa de Ecopetrol como la empresa de los colombianos, como la empresa que todos tenemos que pedirle al gobierno nacional que no la desmiembre. Hoy, Seguridad Jurídica nos hizo un planteamiento muy claro de hacia dónde va el interés del gobierno nacional con Ecopetrol y en esto pues esperamos que muy pronto se dé lo que ayer solicitamos ante el bloque parlamentario de Santander y que hoy se tocó también que es la necesidad que en el muy corto plazo logremos en la sesión quinta del Senado un debate de control político a cómo va el PMRB y a cómo va para el gobierno nacional el desarrollo y el futuro de Ecopetrol. Por su parte, la Cámara de Comercio del Puerto Petrolero se refirió a la crisis económica y a las altas cifras de desempleo que se registran a raíz del atraso del PMRB. Eso trae un propósito muy importante que es defender la realización del proyecto de modernización de la refinería porque es que es uno de los factores que más ha impactado la desaceleración de la economía en nuestra ciudad. Estamos hablando de cierre de más de 760 empresas en un solo año solo en la ciudad de Barranca Bermeja por insostenibles porque no pudieron subsistir en las condiciones actuales en que está la ciudad. Estamos hablando de índices alarmantes de desempleo que superan el 23% al cierre del año 2015 y que muy posiblemente se van a aumentar según las proyecciones para este año 2016. Estamos hablando de empresas que están teniendo que acogerse a ley de insolvencia económica por insostenibles. Estamos hablando de bajas en el consumo interno local. Los negocios están pasando realmente una situación muy difícil en la ciudad. Las ventas están venidas a menos, un reporte de disminución de más del 48% en los negocios de Barranca Bermeja. Eso hace que el proyecto de modernización de la refinería se vuelva un propósito común de los barranqueños, de los comerciantes, de los estudiantes, de toda la sociedad, la población de Barranca Bermeja y ese es el mensaje que queremos transmitir. Los estudiantes también se identifican con la defensa de Ecopetrol, empresa que en los últimos años ha aportado al país más de 72 billones de pesos. Nosotros hemos visto que el gobierno de Juan Manuel Santos ha emprendido una campaña muy fuerte por la privatización de empresas cruciales para el país. Empezó con Isagen, está ahorita amenazando con el tema de Propilco y en general va por la más grande del país, que es Ecopetrol. Utiliza la excusa de la crisis de los precios del petróleo para venderla, pero lo cierto es que Ecopetrol es una empresa que históricamente ha generado grandes dividendos y grandes apoyos financieros para financiar lo que en últimas son los derechos sociales de los colombianos. Es muy importante saber también que la soberanía sobre nuestros recursos naturales también recae sobre la necesidad que hay de mantener estas empresas como públicas y obviamente entender que es una empresa supremamente estratégica para el país y que afectaría no solamente al sector petrolero del país, sino también las grandes rentas que le llegan al Estado y con ellas garantizar derechos como educación, salud, en fin. Es así como sin distingo de colores ni partidos políticos, hoy un puñado de hombres y mujeres se unen para defender sin restricción a Ecopetrol, la empresa que es y debe seguir siendo de todos los colombianos. ¿Sabe usted por qué es importante Ecopetrol para Colombia? ¿Cuánto le aporta a la nación la estatal petrolera? ¿Por qué la importancia de defenderla? Estas preguntas nos las responde a continuación el senador Jorge Enrique Robledo en nuestra entrevista del día. Ecopetrol es de lejos, lejos, pero muy lejos, la primerísima empresa de Colombia, por donde uno la mire, por el tamaño de sus activos, de su patrimonio, por el aporte a la riqueza nacional, por el número de trabajadores, por su carácter estratégico, porque es nada menos que el sector de los combustibles y la petroquímica, para la soberanía nacional, pero repito, es de lejos, lejos. Ustedes miran, la segunda empresa más importante de Colombia y está lejísima, luego la importancia es toda y hay que insistir en eso, y el pueblo de Barranca Bermeja, que es gestor con sus luchas de Ecopetrol y que tiene una refinería de esa importancia en sus calles, tiene que ser quien primero entienda y le explique a los colombianos la importancia de Ecopetrol. No, pues ni se diga, porque todos sabemos que Barranca Bermeja hace muy buena medida, no solo los campos petroleros de los alrededores de la ciudad, sino la propia refinería, y todos sabemos que lamentablemente, por mala administración de Ecopetrol, esa refinería se ha ido permitiendo que se envejezca, porque las cosas todas sufren su deterioro y la refinería no viene funcionando como debería funcionar, no está generando la riqueza que debería funcionar, y por eso desde hace mucho rato se está hablando del plan de modernización de la refinería, inclusive en el 2007 pareció que la decisión estaba tomada, sin embargo, después hemos visto que esos eran cuentos y le vienen poniendo conejo a la gente de Barranca Bermeja, pero además muchos barranqueños de todas las condiciones sociales se aprestaron para las obras de la modernización de la refinería, hicieron importantes inversiones, estudios, etc., y todo eso se ha quedado en veremos y eso le ha hecho un daño grandísimo a la ciudad, de ahí que sigamos insistiendo en que el gobierno nacional debe ser responsable con Barranca Bermeja, debe resolver las necesidades que haya que resolver para que la modernización se dé, y sobre todo el jefe del Estado, el doctor Santos, que juró en Barranca Bermeja que esa modernización se debería hacer cuando andaba de candidato en la segunda ocasión, debe cumplir con su palabra empeñada y debe tomar las medidas que sean del caso para que se empiecen las obras de modernización de esa refinería. Esa es una preocupación muy grande y este evento que estamos haciendo aquí, constituyendo una muy amplia unidad en defensa de Ecopetrol, tiene que ver con eso. Todos sabemos que Ecopetrol siempre ha tenido enemigos, recordemos que se creó por la lucha ciudadana, en buena medida por la lucha de los barranqueños, por las luchas de Jorge Eliezer Gaitán, pero desde siempre las transnacionales han estado pendientes de ver cómo golpean, cómo le hacen daño a Ecopetrol y cómo lo privatizan. Y desafortunadamente este gobierno del presidente Santos y el del ministro de Minas y el ministro de Hacienda y el presidente de Ecopetrol son partidarios de la privatización, del neoliberalismo. Ellos siempre han creído que Colombia está mejor si queda cada vez más controlado por los intereses extranjeros que por los intereses nacionales. Y es notorio que se están aprovechando de la crisis, crisis que sin duda existe, aprovechándose de la crisis para promover la privatización. Entonces, por ejemplo, vienen deteriorando las condiciones laborales, por ejemplo, ya el presidente de Ecopetrol ha hablado de vender los campos menores, que de menores no tienen nada, son unos campos importantísimos. Ya anunciaron la venta de propilco después de una inversión muy grande de Ecopetrol allí. Hay rumores inclusive sobre la privatización del transporte de los oleoductos de Zenit. Luego, hay un problema grave de amenazas serias en este sentido. Eso no son inventos del abuso y de quienes estamos interesados, sino que ese riesgo existe. Entonces, Unidos por Ecopetrol es en buena medida una propuesta de unidad de sectores muy diversos en defensa de que Ecopetrol siga siendo la principal empresa del patrimonio público nacional y que resuelva todas las cosas que puede resolver. Unidos por Ecopetrol necesita de la movilización y la unidad del pueblo colombiano, teniendo en cuenta que Ecopetrol es el único refinador del petróleo y productor de combustibles en Colombia. La capacidad combinada de refinación de Reficar y la refinería de Barranca Bermeja es de 451.000 barriles por día. También controla el 95% de los oleoductos del país, lo que le da una capacidad de transporte de 1.2 millones de barriles por día. Y por si fuera poco, las facilidades de transporte y embarque marítimo de crudo son también controladas por la empresa. La compañía produce 760.000 barriles livianos de crudo equivalente, respondiendo por el 70% de la producción nacional. Eso quiere decir que la producción de hidrocarburos del país depende de Ecopetrol, así como su transporte y refinado. Por esto, usted también debe hacer parte de Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo. Para la Unión Sindical Obrera, la jornada convocada por todas las centrales obreras en el país arrojó un balance positivo. Veamos cómo se desarrolló la jornada de paro en las diferentes áreas o zonas del país. Desde las 4 de la mañana en todas las puertas de la refinería de Barranca Bermeja hizo presencia la dirigencia sindical para unirse al paro nacional en contra de las políticas del gobierno nacional. Muy buena la movilización, bastante participación del pueblo, comerciantes, barranqueños, empleados, desempleados, estudiantes, profesores, todos diciendo que no estamos de acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos y su política regresiva en contra del pueblo. Era de suma importancia la participación activa de los trabajadores de la industria petrolera, máxime cuando horas antes se conoció de manera oficial el estado de las 29 empresas que el gobierno pretende enajenar, entre ellas Ecopetrol. Exigir que Ecopetrol siga siendo 100% estatal, que no se siga desintegrando, que fortalezcamos Ecopetrol y que aquí está el pueblo de Barranca Bermeja dispuesto a defenderla. En Barranca Bermeja se tenía también la intención de llamar a la conciencia de todos los trabajadores para defender a Ecopetrol, ya que si pasa a manos del capital privado habrá una sustitución patronal y un ajuste de nómina de trabajadores. Estamos muy contentos de la acogida que ha tenido esta gran movilización, este paro del 17 de marzo que fue convocado por las centrales. Vemos que Barranca Bermeja va recuperando ese nivel de conciencia crítica para exigir sus derechos y un derecho que debemos exigir hoy es el derecho a que se realice el proyecto de modernización de la refinería Barranca Bermeja que va a generar desarrollo económico, oportunidades de empleo y una serie de bondades para todos los barranqueños. Por eso es muy importante la participación de los trabajadores y de las comunidades hoy en esta gran movilización. En horas de la tarde diferentes organizaciones sindicales, civiles, de desempleados, madres comunitarias, entre otras, se movilizaron participando así del paro nacional convocado por las centrales obreras del país. Por la justa causa, primero que todo, porque el petróleo es de todo, hay que defenderla principalmente. Bueno, esto es que cada uno aporte su grano a arena y veremos que sacamos esto adelante. Por la injusticia del gobierno, la falta de empleo, como nos da muy duro al pueblo y todo. Hoy estamos marchando en contra de esas políticas regresivas del gobierno de Juan Manuel Santos, que tienen obviamente aquí a la clase trabajadora en Barranca Bermeja, subida obviamente en el desempleo. Necesitamos que la población de Barranca Bermeja entienda que esta movilización necesita del concurso de todos y obviamente del sector del comercio, quienes también hoy se han visto afectados por la no aplicación y no la hechura del plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja. Es una necesidad no solamente del pueblo de trabajadores de Ecopetrol, es una necesidad de totalmente todo el pueblo de Colombia. El problema no es solamente de la refinería, no es solamente de Barranca Bermeja, es de todo el pueblo colombiano. El desempleo continúa en ascenso y las pocas oportunidades son para la mano de obra foránea, por eso las asociaciones de desempleados enmovilizaron. Mira, hay un clamor, hay bastante preocupación por el futuro de la compañía número uno que tiene este país. El país tiene más o menos el 20% del Bruto Interno Bruto proviene del sector petrolero, sí. Todos sabemos cómo está la situación financiera del gremio petrolero que es muy delicado con los precios internacionales. Esperamos que el alcalde haga una buena gestión, los concejales, y que ojalá se pueda lograr una unidad en pro del beneficio de Barranca Bermeja. Todos tenemos que marchar con el derecho al trabajo, porque aquí las mujeres nos están discriminando por entrar a trabajar en pala, y no creo, porque para eso todas trabajamos, todas somos unas profesionales y tenemos derecho también al trabajo. Los empleados oficiales también marcharon, ellos tenían sus propias razones. Los trabajadores oficiales estamos en pie de lucha por la defensa de Ecopetrol, y por la defensa de la mano de obra barranqueña, y por la defensa de la empresa del Estado. Los concejales de Barranca Bermeja hablaron de la necesidad que se desarrolle el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, el cual debe ser una causa común. Claro, estamos aquí marchando, apoyando esta marcha pacífica, porque queremos obviamente contribuir con ese sentimiento de todos los barranqueños por Ecopetrol, y obviamente por las diferentes políticas que se vienen adoptando para Barranca Bermeja. Estamos pidiéndole al gobierno que necesitamos el plan de modernización para Barranca Bermeja, y si no, que nos compense con otras inversiones para nuestra ciudad. El Consejo Municipal se pone la camiseta en la defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Estamos trabajándole fuertemente eso a la mano de obra local y a todos los beneficios para Barranca Bermeja. El Consejo hoy está marchando, colocándose la camisa. Hombres, mujeres y jóvenes se unieron al clamor nacional, rechazando las políticas privatizadoras del gobierno, que generan una grave situación social y económica que afecta las condiciones de vida de los colombianos. La cifra certificada de desempleo en Barranca Bermeja es del 23%. Nosotros decimos que va más allá. Nosotros consideramos que está entre un 35% y un 40%. Eso nos indica que nosotros en Barranca y en la zona de influencia, en el Valdorena Medio, posiblemente puedan haber unos 8.000 a 10.000 desempleados de trabajadores que prestan sus servicios a firmas contratistas. Hoy más que nunca, le doy gracias al Todopoderoso y a todo el pueblo, los comerciantes, que cerramos las puertas y salimos contra esta nefasta medida de Juan Manuel Santos de exterminar con los puestos de empleo, con las empresas, con toda la clase trabajadora de Colombia. Es aterrador porque a nosotros allá nos está viendo muy mal. Y todo el comercio se va a declarar en quiebra porque no hay con qué pagar. Y si no, los jueces, los abogados se van a quedar con las propiedades poquitas que tenemos. Aunque los medios nacionales invisibilizaron la jornada, el reporte a nivel local y del país fue positivo. Así lo señaló la Unión Sindical Obrera Uso. Con este plantón en la puerta del 11 se dio inicio en el corregimiento del centro a la jornada del 17 de marzo. En el corregimiento del centro la jornada nacional emanada del Comando Central Unitario de Paro ha sido todo un éxito. Los trabajadores han participado de manera activa. Igualmente la comunidad se ha volcado a las diferentes calles y se han realizado una serie de manifestaciones en las vías principales del corregimiento del centro. La comunidad y los trabajadores en el campo de Cazabe también se unieron al clamor nacional. El campo Cazabe se une a las tareas emitidas desde las centrales obreras para el gran movimiento del paro nacional. Hoy desde las 5 de la mañana nos encontramos en la puerta principal del campo Cazabe direccionando e informando a los trabajadores de la actividad a nivel nacional. El pueblo de Yotó ha respaldado los trabajadores 100% acataron la orientación del sindicato. De nuevo el gobierno quiere acabar las empresas estatales y estamos conscientes de que tenemos que salir a la lucha. Es un llamado a todas las personas a la comunidad a los compañeros que aún están que son convencionales que todavía no saben que este movimiento tiene tenemos que apoyarlo ya que aquí sustitimos todos tanto como el pueblo como los trabajadores. Cantagallo Sur de Bolívar respondió de manera positiva a la convocatoria mostrando su desacuerdo con las políticas neoliberales económicas y sociales de Juan Manuel Santos. El balance a nivel nacional de movilización convocada por parte de la Unión Sindical Obrera es supremamente exitoso. Todo el Magdalena Medio respondió Puerto Boyacá Sabana de Torres Cantagallo Puerto Wilches el centro respondieron al llamado a la orientación que emanó la organización sindical y contamos con la participación activa de las comunidades organizadas del Magdalena Medio que fueron un pilar fundamental en el desarrollo de esta jornada. Los enfrentamientos entre los trabajadores y la policía están a la orden del día las instalaciones de Impala la arremetida de los uniformados se siente con rigor cada vez que los trabajadores se disponen a escuchar los mítines informativos. asociaciones de desempleados tuberos electricistas baileros sindicatos e incluso trabajadores activos de empresas contratistas al servicio de Impala protestaron reclamando a la compañía que construye y ya opera el puerto fluvial de carga contratación de mano de obra local mientras se desarrollaba esta jornada se presentaron disturbios con la fuerza pública. Se decidió después que estuvimos allá venirnos en una marcha pacífica con todos los desempleados y llegando a la puerta el 25 de agosto exactamente al frente de las instalaciones de Coca-Cola donde encontramos todos los buses de estas empresas del proyecto Impala se procedió a dar un informe final y arrancar cada uno para su sitio de trabajo y los otros para sus lugares de origen. El ESMA llegó agrediendo a todos los trabajadores a la comunidad en general sin medir consecuencias de que en el sector hay jardines infantiles hay escuelas hay colegios hay ancianos hay de toda esta clase de seres humanos vulnerables y no midieron consecuencias. Desde las primeras horas del día los manifestantes protestaban en contra de Impala compañía que en Barranca Bermeja construye un puerto fluvial de carga exigía la contratación de mano de obra local denunciando que la compañía y sus empresas contratistas vinculan en su mayoría a personas de otras ciudades del país. Los manifestantes contaban con el apoyo de la Unión Sindical Obrera Uso y Sindis Petrol. Cuando de pronto apareció el ESMAX porque cuando estábamos en la entrada de Impala de una manera pacífica no había ningún trancón estaba entrando normal pasó el carro hacia Yondó nos venimos llegó el ESMAX a provocarnos y nos venimos en una marcha hasta el 25 ellos se quedaron allá y cuando llegamos aquí aparecieron ellos disparando las bombas aturdidoras de gases y cuando estaba en intervención pues sí una de las que dispararon al carro me golpeó en el tobillo a otro compañero le golpeó la frente a unos carros se le reventaron los panorámicos los vidrios de las mismas bombas que disparaban los señores del ESMAX entonces estábamos haciendo la invitación y seguimos haciendo la invitación al pueblo de Barranca Armeja en contra de las políticas de Juan Manuel Santo en los hechos resultaron afectados dirigentes sindicales trabajadores y un grupo de escoltas la gente pues lo que hizo fue reaccionar huir para que no fueran golpeados en esta agresión que hizo la fuerza pública se encuentran detenidos en estos momentos el compañero Edgar Arisa que es ayudante técnico de Cháver del proyecto Impala se encuentra el compañero Dayron Hernache que es ayudante técnico también de la misma empresa del mismo proyecto y se encuentra un compañero que es eléctrico de ese empleado Emerson Durán estos compañeros pues no corrieron sino que quedaron quietos entonces a veces la fuerza pública tiene que demostrar agrediendo a estos compañeros deteniéndolos para poder mostrarle a la ciudad que esto era lo que estaban pues haciendo este desorden cuando no es así asimismo fueron retenidos por más de 24 horas 7 trabajadores al servicio de Impala rechazando las políticas de Juan Manuel Santos de un gobierno corrupto que tenemos en este país entregando nuestras empresas más rentables nuestras empresas más importantes del estado como fue Isagen que la entregaron y pretende entregar lo que queda de Ecopetrol y los pozos petroleros y en defensa del pueblo colombiano en contra de las altas tarifas de los servicios públicos que hoy después de ese ahorro que viene haciendo la comunidad del pueblo colombiano es una gran mentira que van a rebajar en los servicios hoy hay muchas quejas en la electrificadora porque se han triplicado las tarifas de los servicios públicos en el último mes los recibos han llegado mucho más caros lo mismo va a suceder con el agua entonces aquí lo que están buscando es beneficiar y hacer más ricas a estas empresas multinacionales que se quedaron con la energía se han quedado con el agua con todos los servicios públicos de este país han sido entregados a empresas multinacionales estas jornadas de protesta también son acompañadas por el foro social de Barranca Bermeja que ha venido recorriendo la ciudad adelantando un censo de desempleados y que hasta la fecha se han registrado 8.500 personas desempleadas tanto profesionales como no profesionales mano de obra calificada y mano de obra no calificada y con esta información llegamos al final visítenos a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero el informativo de la clase obrera ¡Abrumémonos todos en la lucha y salgan los pueblos con valor por la internacional!